Bueno, ahora de seguir con esto, a ver que nos encontramos hoy. Decíamos que había... hay un fulano, correcto. ¿Y ese enemigo? No, parece colega. Eso está traducido de aquella manera. Ah, es la cabeza del tío. Ah, y a este le falta... le falta algo, es que... Sí, le falta la mano. Nick siempre estaba mirando a mí. Él me dio lo que me merece gracias a ti. Pero, lo que pasa es que pasa es que pasa es que pasa. Él tenía un corazón malo, un corazón malo, y se encontró los más malos, ¿verdad? Curioso que aparezca justo una mancha de sangre ahí. Ahora lo puedo hacer, ¿verdad? Pero sí. Estampado. Vale. Ah, bueno, por ahí hay torres también. Bueno, vamos a ver con calma a los alrededores y salimos. Por aquí no hay nada. Aquí te arrepentiré para abajo. Bueno, vamos por aquí entonces. Bueno, vamos por aquí entonces. Bueno, el símbolo dorado en teoría era que esta zona no me podían atacar. Y, oh, había un NPC. De hecho, no me deja atacar. Correcto. Pero aquí ya sé. No se tiene pinta de que se murió con la caída, sin más. Ah, si hay escaleras aquí. Oh, interesante. Estaría guay tener un acceso directo directamente a las pantallas para revisar lo que coges, pero bueno. Sí que tenía semilla dorada. ¿Por qué antes no me dejó aumentar el número? Ah, qué raro, qué raro. ¿Dónde estás? ¿Ahora para qué? No. Ahí, Dios, lo acabo de coger y ya no lo reconozco. Ya está. Vale. Un tipo de arsons 3. Y aquí hay un tipo en pleno espectral que susurra cosas. Y se arranca los ojos para un afuera. Muy bien. Pues para arriba. No esperaba a buscar. Sigo pensando que por cuánto se referían a esto, pero tampoco me queda claro. Castillo, cabaña, puerta, hay ruedas, y la iglesia. Tomba abandonada. Vale, entiendo que hay bastantes sitios que todavía no había visitado, pero bueno. Desde aquí veo algún puente y o alguna torre lejana. Será eso. Es lo que más me encaja. Un puente más abajo. Vamos. Vamos. Ah, vamos, no vamos Vamos a mandar ¡Vamos! Igual es mejor ir a peor, que entre que no los veo bien, y que se muevan bastante, me la pueden liar. Vale, igual por aquí se va la parte de abajo del castellano. ¿A qué se suicidó Hunt? Se suicidó, sí. Posiblemente por haber visto ese puente de ahí. Igual es este puente, efectivamente. Por el que tengo que ir. Vale, no te iba a dar, pero si te pones ya sé. Uff, con la niebla, la antorcha es contraproduzante. ¡Vamos! 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 No me voy a llegar, claro. Vale, tengo que acordarme de que estoy. Vale. Vale. Antes de bajar... Vale. Vale. Aquí solo hay un tío que se suicidó. Hay un montón de bajar a la desconocida. Vale. Entonces... Vale. 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 ¡Vamos! Vale, este es el puente roto, pero... No tengo ni idea de cómo subir. ¡Ups! ¡No, no, 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 no! Así, ¿no? Menuda pereza ahora pasar por todos los lobos otra vez. Ya, que no vale. Me extrañaba mucho también que por esa zona todavía no hubiese encontrado... Ningún... Ninguna gracia. O sea, es una cabineta bastante larga. Como sea para nada, no voy a matar la resa. No voy a matar más. Lo tengo que ir a la resa. ¡No lo voy a matar! ¡No lo voy a matar! Joder vale vamos vamos lo voy a usar todos de aquí también lo voy a usar todos de aquí también vamos 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 Tormentosa. Me doy cuenta del quiebro que hace el girar. Vale. Vale, vale. Vamos allá. Vale. Acá es eso. Vale. Entiendo que es hasta la que hay que dar los ojos, ¿no? Por favor. Puedo leerlos. Tus dedos. Por favor. Tus dedos. Por favor. 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 sono. Oto. Si. Si. ¿Si? ¿Y? Si... 入ez yәsir. Ah, hombre. Asi. Igual tengo que seguir a esto, que te va mal. No sé muy bien cómo. No sé muy bien, no sé muy bien. 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 No sé. No sé. No sé. No sé si es lo que estoy apretando. No sé. 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 Lo imagino como tiraba algo. Para assistir por la caball. Segurante si hubiera activity. Y no прекрасo. Ops. No sé. No sé. No hay nada. No son nada de ahí. ¿y esto que son trozos del puente o que? ¿y esto que son trozos del puente? Seguro que aquí hay alguna gracia, no se que vamos a ir hacia ahí, parece que me desmonta, parece como un coliseo o algo así, invadido. Oh si, me encanta, lo que se que me desmonta, no se me desfascos parece, pero este tío va muy lento, vale, ya has jugado, muy bien. No se si estoy rezando demasiado la verdad. Vamos. Vale. 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 No hay un momento que caerás, voy a caer hasta acá. Vale. 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 Esto igual requiere invadir primero más gente o algo que yo sea. Vale. 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 a ver estos puestos de aquí adelante ahí hay un caballero que igual no es buen colega tiene pinta de ser de sus genetas como en el principio de todo no a ver no torpe no sé si aparecerá alejándome de la misma marca qué tortaza con mi parte y todo eso es fuego vale aquí tengo que volver más adelante vale son las mariposas de fuego y unos bichos voy a volver más adelante para coger ese para abajo me jode bastante por ahí por ahí estos es un tipo por aquí se puede bajar más pero vamos a ver cómo es por aquí definitivamente por aquí no por aquí vamos a ver el mundo abierto darán más bajos definitivamente vamos a ver sin tener gracia cerca no me hace gracia va a dar abundancia intentarme a estos hay un objeto acá abajo y ahí hay un puente pero no veo nada frente vamos primero la torre no arriesgas son muertos de hambre muchos muertos de hambre gracias no 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 Estaban comiendo trozos de árbol ¡Qué raro! Vale, ya que aquí tenemos problema ya, es que no veo que hay problema de avanzar, voy a dar de este lado, si hay más suerte, no, entonces como subo ahí, vamos a ver, muy bien, pues, genial, nada, iremos a por nosotros, me muestra que por aquí no puedo bajar, y no puedo continuar, lo único que se me ocurre es que el castillo tenga alguna especie de pasadizo para ir por ahí, o, no, es que están medio del mar, ni idea. Vale, si no encuentro nada, en el siguiente vídeo vuelvo al castillo y espero con calma. ¡HALFOROGA! ¡Suscríbete! Una estatua rara, y ahí abajo hay una gracia, y hay una especie de caballero saboya corrupto. Suena bien esto. Sí. Catacumbas de la muerte. Vale, es un muy buen lugar. Uy, no me deja teleportar más de dentro. Qué interesante, oye. Y qué peculiar. Vale, pues creo que lo voy a dejar aquí. Voy a revisar si me da para subir nivel. Me debería dar. ¿Cuánto hará? Va. Vamos a ver un nivel. Esto me sube, 35, no, 36. Vale. Dios, qué mal estoy. Tengo que dormir más. Pues uno más de vida, hasta llegar a 20 como mínimo, y luego vuelvo a subir. O voy a inteligencia ya. Tampoco estoy muriendo mucho. Venga, vamos a ver inteligencia. Hola. Y aquí quedamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.